La propiedad intelectual es una disciplina normativa que protege las creaciones intelectuales provenientes de un esfuerzo, trabajo o destreza humana, dignos de reconocimiento jurídico y que comprenden el derecho de autor, esa protección que le otorga el Estado al creador de las obras literarias o artísticas desde el momento de su creación y por un tiempo determinado. También los derechos conexos, relacionados con los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, en relación con sus interpretaciones o ejecuciones, fonogramas y emisiones de radiodifusión respectivamente. Debemos partir que la propiedad intelectual es un régimen jurídico que está fundamentado en tratados internacionales. A nivel mundial tiene una homogeneidad muy grande, dado que este ordenamiento jurídico en cada país, en su ordenamiento interno, es precisamente bajado de los tratados internacionales a los que adhiere cada Estado. Es una normativa, un régimen jurídico de control sobre la propiedad que tienen los creadores sobre sus obras de arte. Me explico. La propiedad intelectual, si bien, o el derecho de autor, si bien muchas veces está fundamentado sobre creaciones intangibles también, son una propiedad privada de quien es su creador, que es el titular primigenio y original de la obra. Hoy en día, la virtualidad y sus múltiples oportunidades pueden llevar al error de plagiar diferentes contenidos, una acción que solo está a un clic de copiar y pegar, y que lo puede llevar a cometer un delito en materia de derechos de autor. Derechos que se encuentran protegidos por la legislación colombiana. Y, ¿de infringirlos? Usted podría ser objeto de una sanción civil o penal. Si bien el derecho de autor frente a su creador no tiene ningún formalismo, sí lo tiene y muy exigente en el momento en que el autor va a ceder sus derechos patrimoniales a un tercero y que este tercero ya entraría a ser un titular derivado. Esa cesión de derechos de autor, esas autorizaciones para el uso de una obra de arte siempre tiene que ser en un documento escrito y suscrito por el titular y por el destinatario al que se le está cediendo, o sea, por el sedente y por el sesionario. Si la afectación es de carácter moral, es decir, que existe un vínculo entre el autor y su creación, se daría lugar a una indemnización por los perjuicios. Así mismo, podría acarrear penas de prisión entre 32 a 90 meses y multas de 26.66 a 300 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, unos 263 millones de pesos. Si la violación del derecho de autor genera afectación patrimonial porque se llega a ser una reproducción pública de la obra, el Código Penal en su artículo 271 estipula apenas que van desde 4 a 8 años y multas de 26.66 a 1.000 salarios mínimos, es decir, hasta 877 millones de pesos. En Colombia y en el mundo hay organizaciones que de alguna forma velan por la protección y por la defensa de los intereses económicos de los titulares de los derechos. Esas organizaciones se denominan sociedades de gestión colectiva. En Colombia, para que entendamos el contexto, existen, por decir algo, de obras musicales dos sociedades de gestión colectiva, que es la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, SAICO, y la Sociedad de Derechos Conexos, que es una asociación colombiana de intérpretes y productores fonográficos que se denomina ASIMPRO. ¿Usted puede proteger esas creaciones para evitar que sean plagiadas? Toda la gama de expresiones artísticas es posible protegerlas mediante el registro en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Ese registro le da un fundamento probatorio grande cuando se presente algún tipo de conflicto frente a la titularidad de la obra. Lo recomendable siempre será referenciar al titular u obtener el derecho de reproducción para que se eviten malos entendidos que lo lleven a exponerse a una sanción legal.